El documental Las hijas de Nantu visibiliza las costumbres ancestrales de las mujeres a Wajun, que hace muchos años perdieron su posición privilegiada en la Amazonía cuando los hombres de su comunidad decidieron acabar con el matriarcado. En la selva peruana hay tradiciones ancestrales que han sobrevivido al paso del tiempo a pesar de que atentan contra la vida humana. Todo se remonta a los años 1200 a 1500, cuando la cultura moche invadió los territorios amazónicos de la etnia Wajun, provocando que los hombres de esta comunidad se volvieran guerreros, acabaran con el matriarcado existente y establecieran la poligamia. Desde entonces, las mujeres a Wajun recurrieron a diversos mecanismos para demostrar su poder, entre ellos el consumo de plantas venenosas. Dicen que las mujeres a Wajun tienen la costumbre cultural antiquísima el de consumir una planta venenosa delante de la persona que la agrede. O sea, hay un tema de violencia de género también ahí. Pero toma a veces, muchas veces, la sustancia exacta para sobrevivir, porque lo que está diciéndole al consumir la planta es, mira, yo consumo la muerte, la meto dentro de mí, la consumo y sobrevivo. O sea, soy más poderosa que tú, tú que me agredes a mí. Este fenómeno cultural empezó a ser investigado hace 20 años por el realizador audiovisual Willy Guevara, que en 2018 estrenó el documental Las hijas de Nantu o Hijas de la Luna, que recoge los testimonios de 12 mujeres a Wajun, una etnia distribuida en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Loreto, San Martín y Ucayali. Es un documental que tiene cuatro partes. Una primera parte que va a mi interpretación del fenómeno, una segunda parte donde van los testimonios de las propias mujeres que han tomado veneno y han sobrevivido, y luego viene la secuencia de los cantos mágicos Anen, y luego viene ya una resolución final. Los cantos mágicos Anen surgieron con la práctica femenina del autoenvenenamiento. Posteriormente, esta costumbre fue aplicada a otras actividades de la vida cotidiana, como la agricultura y la caza. Los cantos mágicos Anen son unas canciones inventadas por ellas, para intentar enseñar el cariño, el amor y el respeto a los varones, pero fracasaron. Y ellas tenían en su mentalidad mágica, cultivaban la chacra cantando Anen. El Anen era como abono mágico para las plantas, para todo lo que se come en la chacra. Y además de eso, los cantos mágicos Anen servían para entrenar a los perros para la caza. Los cantos mágicos Anen están perdientes y hay que revitalizarlos, hay que rescatarlos, y hay que crear y generar escuelas en todas las comunidades Aguajú, donde haya ancianas que sepan cantos mágicos Anen. Y eso va a ser el modo de empoderar, y eso va a ser el modo de bajar la tasa de suicidio. El documental Las hijas de Nantu invita a reflexionar sobre la situación actual de la mujer Aguajú y su forma de enfrentar la violencia de género. Con cámara de Milagros Paukar, informó Andrea Santisteban para Usil TV. El documental Las hijas de Nantu,